Hola mis amigos de la página Visita en Honduras, me encuentro en otro reposito de la ceiba específicamente en la Casa del Jaguar del Bar Orgánico y en esta ocasión me acompaña Guillermo que va a platicar un poquito más de este lugar Hola Guillermo Hola, hola, muy buenas tardes, son bienvenidos ustedes aquí a la Casa del Jaguar Bar Orgánico único en Centroamérica, pues para nosotros es un honor tenerlos aquí, verdad, que nos visiten pues la Casa del Jaguar es un bar que se caracteriza por meter bebida alcohólica pues a base de frutas y verduras, o sea orgánicas, y vendemos jugos naturales también es un bar que está en contacto con la naturaleza, como ustedes ya hicieron el recorrido aquí en nuestras instalaciones, verdad y pues no sé, a ver qué otras cosas quieren saber de la Casa del Jaguar me llama la atención esta variedad de productos que ustedes tienen acá, prácticamente ustedes no lo producen, no? Sí, correcto, este, pues, esta bebida orgánica es producida, pues, creada por Roger Antonio Cruz del Jaguar, verdad el cual, pues, de diferentes plantas, raíces y frutas, él elabora, pues, las diferentes bebidas como, por ejemplo, ahorita les voy a preparar, o vamos a disfrutar un trago que está hecho a base de jengibre, verdad de la verdura de jengibre, lo cual, pues, combinamos con jugo de limonada lo interesante es que hay una combinación de sabores, me imagino yo, bastante diferente a lo común déjame decirte de que han habido clientes que han venido y me dicen que qué les recomiendo, verdad que qué les recomiendo, ya que tal vez andan más de la garganta o algo así entonces uno de los tragos que yo les recomiendo es este de jengibre este trago se llama Antivirus 2 Antivirus 2, bueno, ya saben, Antivirus 2 ya pueden venir acá y más si andan con el roncito de la garganta aquí se le quita todos sus males sí, correcto, Antivirus 2, pues, es un trago, verdad porque está el Antivirus 1, que es el shot siempre sigue siendo de jengibre, nada más que el shot acompañado con limonada, verdad nada más que ese es un shot ya tipo tequila está interesante la combinación, vamos a probar miren, está sabroso, la verdad es que es algo, no pica porque a veces el jengibre tiene uno la sensación que pica la verdad que yo creo que la combinación que ustedes le hacen, hace un sabor entre dulce, ácido la verdad que vale la pena probarlo bueno, hay clientes que son, tienen su propio gusto, por ejemplo, hay algunas chicas que este trago de jengibre lo consumen combinado con menta porque también tenemos otro trago que es de menta, este trago se llama mentálico va combinado con limonada, tiene un olor también a menta, pues, puede ser hay alguna bebida que ustedes consideran que es lo que más, o yo sé que todos yo sé que todos yo sé que todos tienen algo especial y por no visto pues tiene un sabor específico pero siempre hay alguno que dice, dame el trago especial, es mi favorito, ¿cuál es? correcto, el trago insignia del bar es el semen del diablo el semen del diablo el semen del diablo es una bebida hecha a base de chile cabro, verdad, con chile cabro que la bebida es picante y es el trago insignia del bar es el que más beben las chicas y es el trago, pues, digamos, que la gente entra en calor, pues, para que todo en ambiente, en la algarabía que tenemos nosotros los seis bellos dulces y alegres y bueno cabe recalcar que todo el menú de, pues, de bebida tiene un nombre bien específico, bien peculiar que la verdad yo les invito a ustedes, vengan al lugar, puedan leer un poquito lo que costa y venir a probar algo diferente, porque la verdad que eso sabora muy distinto bueno, vamos a hacer un recorrido por este lugar para que ustedes conozcan un poquito más de la casa del Hawa bueno, vamos a hacer un recorrido por este lugar bueno, vamos a hacer un recorrido por este lugar bueno, vamos a hacer un recorrido por este lugar bueno, vamos a hacer un recorrido por este lugar